Oh shit, oh shit, se escuchan ríos raros Oh shit, oh shit, it's locked Mierda Oh shit Oh shit, oh shit Oh shit Oh shit Nooo, hasta un sesguero Ah Vamos por acá ya viene Entonces Pero What the fuck Usemos uno acá Nooo, dios Ah, se volvieron las letras Quartzers A ver Acá tiene que haber algo, no? No, 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 no Nooo, no, no, no Puto libro Entonces Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa Dios A ver Siento que voy a pegar un caso Vamos a tocar el piano ¿Listo? Piano Experience Fuck Oh oh Está demasiado oscuro esto Uy mi Dios No 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 Una nota Que la cual no voy a leer Ay Si carajo No 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 Me estoy viendo loco Estoy muy loco Estoy muy loco Esto que es Voy con esto Atrás demonio Atrás Atrás demonio No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Listo A la mierda Ok Vamos a dejar un segundito acá Voy a revisar este cofre No se abre No se abre Vamos a Que te sentado Que te sentado No te vayas 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 Eso no sé qué significa Pero Me da Igual No Pum Atrás demonio Atrás Aléjate de mí A ver No creen nada Hay una caja Chao Chao A ver Vamos con nuestro Oh Oh Fuck I'm going to die Today There's no tomorrow Eh Que eso ha parado Yeah No No lo puedo agarrar Así Vamos A ver 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 Uy Ahora Oh my god Oh my god Acá hay otro Acá hay otro Oh my god Nada 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 Ok Ok Está todo bien Chesquero Chesquero Perdón Perdón Canadá Ok Vámonos Recapacitación Oh Ay Dios Me acaba de Caer un F Unos cuantos FPS Mejor dicho Atrás demonio No se ve a nadie Aquí Estoy seguro Estoy seguro No 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 Una Llave Agua Pichy Pi 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 ¿A dónde está ¿A dónde lo dejé? Bueno Vamos con Mr. Silla What the Ay Puta Puta What the Fuck What the Fuck What the Fuck What the Fuck That's not my Problem Fuck 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 Okay Ah Tengo Tengo piel Tengo piel de gallina Dios Fuck 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 Parece que me ha salido un bicho de estos Que tiene la garra fea A ver A ver No 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 Ah What the Fuck Ah Nigga No 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 A Acceso Can No 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 importa, voy a bajarlo un poquito porque solamente no se me escuche la bosta. A ver... Voy a ir prendiendo estas pelotudeces. Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Hay alguien ahí? No sé. Ok, a ver... VAMOS APLOS A AVANZAR. ¡POR ACÁ! Ok... ¡NO! ¡¿Qué carajo?! ¡No, no, 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 no! ¡AY! ¡NO! ¡NO, NO, 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 NO! ¡NO, NO, NO, NO! ¡NO, NO, 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 NO! ¡NO! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! Corre, corre 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 Correperre 大的 Increíble O3 Corre corre Que muero, que muero ¡Ahhh! Si yo esto se de- ¡Ahhh! ¡No! ¡Puto! ¡No! ¡Perra! Bueno, ven para la próxima. ¡Ja, ja, ja!